¿Cómo está el grupo y cómo está la conformación del plantel? Bueno, nosotros estamos contentos con la pretemporada que estamos haciendo, el grupo está muy bien, está entrenando en una intensidad muy alta, ayer tuvimos el primer estímulo de fútbol, sobre, pudimos trabajar ahí, pudo trabajar Juan Bogoda con el tentativo que va a jugar contra Puerto San Martín, tuvieron la misma cantidad de minutos todos los chicos, la verdad es que hay una práctica muy linda, nos encuentra en que pudimos ejecutar todo lo planificado y eso no es poca cosa. Tema de refuerzo, llegó Sebastián Prediger, un jugador que lo conozco, un jugador que está dentro de las posibilidades nuestras del mercado, en un mercado difícil para todos, Ñubel no es la excepción, no nos podemos apartar de lo que manda la situación económica del club. O sea, y vino Sebastián, estamos cerca ahí con, tratando de cerrar Amoroso, está cerca Quiñón, que es un volante zurdo mixto de San Lorenzo que juega muy bien y estamos dentro de los plazos que están manejando todo, con muchas negociaciones, muchas se cayeron por un tema presupuestario, otras por elección y nosotros lo que estamos buscando es el jugador que tenga ganas de jugar en Ñubel. Y hemos encontrado muy buena predisposición de los chicos que están llegando. Diego, bueno, se escucharon muchos nombres y esto tiene que ver con que, bueno, están agudizando el ingenio por una cuestión presupuestaria. Todo es muy dinámico y todo es muy cambiante en relación a los jugadores. De igual forma da la sensación que el lateral izquierdo, con la complejidad de que Insúa seguiría en Europa, con el centro delantero, eso les está costando, les va a costar y da la sensación de que van a ser los últimos en llegar. Sí, la verdad, Tati, estamos complicados. Encontrar un 9 que venga a pelear con la jerarquía de Nacho, que está siendo una gran pretemporada, y el lateral izquierdo, donde no abundan. Nosotros tenemos tres muy buenos proyectos inferiores, que son Valenzuela, Báez, y el chico está jugando en Ferroni, que está jugando en cuarta y tercera. Pero hay que traer un jugador con recorrido, o sea, que tenga partidos diputados y que estos chicos puedan crecer a la par de ese jugador. Pero bueno, es difícil, no es fácil para nadie, a nosotros se nos está complicando, hay muchos clubes interesados también en los jugadores que buscamos. Nosotros, Amoroso, estamos peleando contra Racing, contra Vélez, contra Belgrano, con Quiñón estamos peleando contra Godoy Cruz, contra Defensa y Justicia. La grandeza de este club nos ilusiona de que nos elija, pero todos tienen oferta, entonces se hace complicado. Te decía, bueno, matos, pavones, barcos, pesos pesados, pero supongo que también caros para Newby. Sí, sí, de hecho yo he hablado con muchos, son negociaciones difíciles, el dinero que pretenden se hace no solo para nosotros, sino para muchos. Hemos empezado con jugadores de una jerarquía importante, pero bueno, y Mariano Pavone me comunicó que se va a quedar en Vélez, tiene un contrato y es súper entendible. Yo, vuelvo a repetir, no me gusta hacer cosas que a mí no me hagan. Entonces, chicos, yo quería saber la actualidad, estaba con un contrato vigente en Vélez y ahí se termina todo. Matos también, bueno, tiene algunos sondeos y lo de barcos, ¿cómo es? ¿Te ilusionás con alguno de los dos? Y ojalá que podamos nosotros dar, reemplazar a Bollé y que chicos como Trepo, Ticera, Pérez puedan crecer, como dije, la situación del lateral, con jugadores de mucho rodaje. Pero bueno, Tati, esto es negociaciones donde uno no se mete, uno pasa el nombre y después ya entra a jugar la dirigencia y donde muchas veces Diego es imposible o Diego es potable y seguimos adelante. Nombraste un par de chicos de la reserva. ¿Por qué, Diego, cómo lo manejaste y por qué lo va a dirigir Juan Pablo el partido con Puerto San Martín, más allá de que obviamente va a haber más jugadores de reserva que de primero? Por dos cosas, primero porque nosotros interrumpir pretemporada sobre una base de jugadores que la necesitan, no lo podemos hacer. Ya de hecho el viaje a México es complicado, entonces nosotros tenemos que empezar a bajar cargas y jugaríamos con el once tentativo ideal y estaríamos perdiendo entre siete y diez días de nuestra pretemporada porque en el medio hay un viaje a México con lo que significa un viaje largo, 90 minutos en México, regreso y nos está trastocando diez días de nuestro trabajo. Segundo, entendimos que es un premio muy grande que los chicos, la base de tercera, de hecho muchos chicos a tercera entrenan en forma paralela con nosotros, pueda competir este torneo. Va a tener participación todos los chicos que estuvieron en ese proceso campeón, Fertoli, Elías que terminaron jugando en primera, Unzain, el mismo Hinaldo que queremos que juegue y Juan Barmar un equipo de una jerarquía, de hecho ayer salió un entrenamiento muy interesante contra los más grandes, así que lo vamos a afrontar con total responsabilidad, con la idea clara de ganarlo, con participación de estos chicos y un premio muy grande a un cuerpo técnico que hizo las cosas de muy buena manera en tercera división y que tienen la posibilidad de jugar y no solo el premio deportivo, sino el económico, que es un aliciente muy importante para ellos porque han hecho las cosas muy bien y hemos coincidido y vivimos coincidiendo con Juan Pablo y entendimos junto con el presidente que era una linda chance para seguir viendo y seguir dándole rodaje a estos chicos. Diego, buen día, te pregunto cómo está la situación de Arce, los centrales, qué información tenés al respecto y si te conformás con uno solo. Sí, nosotros estamos dentro de la búsqueda, estamos buscando marcadores centrales también, esa es una realidad. Los chicos del club vienen trabajando muy bien, hay chicos que a lo mejor tienen posibilidades de irse, pero nosotros necesitamos gente que venga a competir con la que tenemos. Dentro de eso hay un montón de nombres que, vuelvo a lo que decía Tati, va a depender no solo de las ganas del futbolista a venir, que hemos encontrado una gran predisposición, sino después del factor más importante que es el económico. Diego, bueno, acá los colegas te nombraron varios jugadores que están siendo invitados por la dirigencia que seguramente van a estar en los próximos días, tenés al plantel motivado. ¿Estás tranquilo con eso por ahora? Sí, la verdad que muy tranquilo, hemos encontrado una calma muy importante, un apoyo muy importante de parte de la comisión directiva, lo siente el plantel, lo sentimos nosotros. Como todo inicio de proceso, se trabaja con una tranquilidad, una armonía muy marcada, así que estamos con la ilusión de poder hacer algo importante. Y hablando de tranquilidad también, te debe dar esa tranquilidad que Nacho Escoco y Maximiliano Rodríguez sigan en el plantel con la jerarquía que tienen y que también estén motivados para hacer un gran torneo. Yo no dudé nunca de que esos dos referentes se iban a quedar, porque son dos jugadores no solo talentosos, sino muy comprometidos con la institución. Vienen haciendo una pretemporada muy buena los dos, están muy ilusionados, con un contagio muy grande hacia los demás. O sea, realmente si nosotros continuábamos, yo no tenía duda de que íbamos a encontrar lo que estamos encontrando de parte de ellos. Un compromiso muy grande, como de todos. Muy grande, una predisposición muy grande. Y bueno, solo resta seguir trabajando, trabajar mucho y confiar, que es lo que nosotros estamos haciendo. Diego, Rodolfo. Venís trabajando con jugadores que obviamente subiste de la reserva. Van a tener más minutos, más rodaje en el próximo torneo. ¿Te da la posibilidad de contar con jugadores de abajo que vienen? De ser campeones en la reserva es cierto que la primera es otra cosa, pero lo tenés en mente, más allá de los jugadores que ya fueron incursionando, como vos nombrabas Elías, Emiliano Franco. Seguro, seguro, porque nosotros tenemos que ser consecuentes con el trabajo que se hace en divisiones inferiores. Yo cuando se terminó el torneo, he escuchado y con total autoridad, y lo he escuchado a Carlos Pizzer diciendo que no se le puede apurar el proceso a los chicos inferiores. ¿Quién mejor que él de tantos años en inferiores que haga esa evaluación? Y coincido. Nosotros por necesidad hemos apurado el proceso de varios y gracias a Dios nos ha salido bien, porque Elías, Fertoli, Franco, Mancini, Denis, el mismo Tevez que parecía que tenía un ciclo cumplido y tiene 20 años. O sea, los hemos recuperado y están bien. La posibilidad de traer refuerzo y de hacer un equipo con variantes nos da la posibilidad de que esos chicos sigan creciendo, pero sin esa necesidad de ponerle responsabilidades que en este momento no la tienen que tener. Así que están trabajando, vamos a hacer algo interesante entre primera y tercera, vamos a seguir trabajando de esa manera y confiando totalmente en lo que vienen desarrollando todos los entrenadores y la coordinación. tenés la próxima semana un partido que complica de alguna manera la preparación, que es Atlas. ¿Ya estás pensando en la cantidad de amistosos con los que querés llegar al próximo torneo? Nosotros en principio estamos... Es difícil encontrar amistosos hoy, para esta semana, porque todos los equipos están en el proceso nuestro, ahí de cargas altas, y si nosotros vamos a buscar amistosos ahora para jugar con Atlas, se nos hace difícil. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un rival, que ahí tenemos creo que cerrado con Rivadero Venado Tuerto para el día miércoles, para tener un estímulo mínimo entre 50 y 55 minutos, con los que posiblemente inicie en el Atra. El resto va a tener la competencia de Puerto San Martín. Sí, competimos el día sábado, necesitamos rival para los que se quedan acá, para nivelar cargas. Después ya tenemos miércoles 13 cerrado con Unión, y de ahí seguimos. Ahí creo que, no quiero mentirle, pero creo que hay entre 3 y 4 amistosos más con rivales a confirmar que están todos en la misma situación que nosotros. Diego, acá el colega te nombró Puerto San Martín, que es el próximo rival de Newell por Copa Santa Fe, ¿Pudieron ver algo ustedes desde el cuerpo técnico? ¿Qué les parece el equipo? Bueno, mi hermano conoce por qué ha dirigido mucho en esa categoría. Estuvimos el sábado viéndolo, en el 2 a 2. Tiene los videos ya Juan, y va a estar la edición para que, sobre la base de dos partidos, características de jugadores, y la idea que tienen, para preparar el partido como corresponde. Hoy ya Juan a la tarde está trabajando con ese grupo, mañana hace fútbol con ese grupo, el lunes y martes trabaja con ese grupo, se concentra con ese grupo, y se juega el miércoles, si no me equivoco, se modificó el horario, 15 horas, para no dejar nada librado, con la total responsabilidad que significa jugar y de pasar. Como hemos atacado el partido de Sancinena, vamos a atacar este, entendemos que es complicado en el momento que se pone, pero no es complicado solo para nosotros, es complicado para Unión, Colón, para todos. Entonces, nosotros, dentro de nuestra planificación, creemos que lo más importante, creemos que lo más importante es planificarlo de esa manera. De la otra, nos tocaría un montón la planificación y que nos puede pasar factura. Diego, buen día, estamos en vivo para Canal 3, de 12 a 14. Preguntarte al respecto de las incorporaciones que hablabas antes, hablabas de un lateral izquierdo, un 9, también que buscás marcadores centrales, pero hacías referencia a muchos chicos de las inferiores. ¿Pensás en un equipo, en un mix, para enfrentar los campeonatos que te tocan? Bueno, nosotros tenemos una base de inferiores que viene trabajando muy bien, pero nosotros tenemos que atacar el principal problema, que es hacer un torneo sólido. Para eso necesitamos gente, para eso la estamos solicitando. Va a depender de las negociaciones, vuelvo a repetir, lo que le dije a Tati, lo que le dije a Rodolfo, nada es fácil, todo lleva su tiempo. No es fácil para nadie, menos para nosotros, por el presupuesto. Estamos contentos de cómo se está moviendo la comisión directiva, los nombres que están trayendo, si está cerrado lo de Amoroso, si está cerrado lo de Quiñón, más lo de Prediger. Son jugadores que estaban dentro de las posibilidades que nosotros podíamos traer, y desde esa elección nos da tranquilidad. Cuanto antes lleguen, mejor para poder entrenarlos, para poder instalarle nuestra idea. Pero tenemos una muy buena base, hay una muy buena pretemporada de los chicos que pertenecen al club, y eso es un buen piso para nosotros. Y la última de mi parte, al respecto del viaje que tenés a México, ¿qué evaluación hacés en general, no en particular de los amistosos, sino si te sirve dentro de la planificación que tenés? A nosotros este partido sirve más desde lo económico que desde lo deportivo. Porque hacer un viaje de 12 horas con escala, llegar, jugar, salir a la noche, venir, no solo la agresividad de 90 minutos, donde a nosotros nos encuentran en una etapa de cargas altas, y donde no es aconsejable tirar 90 minutos, eso no es lo ideal. Está aceptado el compromiso y tenemos que ir y cumplir. Pero después eso trae un regreso, con lo que significa 90 minutos de juego, regreso que vamos a tardar ahí un día, y el descanso y volver a estimular para un partido que tenemos el día miércoles, que está dentro de nuestra planificación. Así que no es el ideal, pero está cerrado y lo tenemos que jugar. Diego, bueno, hacía referencia a los que pueden llegar. Para ver, ni se entrenó con vos, pero creo que gimnasia se usa la opción. ¿Qué otro jugador tiene posibilidad de salir? Se ha hablado de una oferta por un Zahín, que si bien hoy no es titular, no terminó siendo titular, es como que se espera que sea el arquero del futuro Newells. ¿Alguien que pueda dejar el plantel por algún préstamo o compra? Bueno, Farabelli, un jugador que viene de un semestre muy bueno, que nosotros estábamos ilusionados con su regreso. Gimnasia hizo uso de la opción y está muy bien. El chico, más allá del interés del chico o no, de estar acá, hizo las cosas muy bien y gimnasia quiere contar con sus servicios. Lo de un Zahín no sé nada, pero si me preguntan a mí, lo ideal es que el chico continúe acá, que se quede, porque es un arquero de un enorme futuro, porque Newell lo tiene que disfrutar, porque hay un proceso que creo que si se lo respeta va a crecer mucho más y le va a permitir a Newell contar con un arquero de exportación seguro. Te quería preguntar por el aspecto físico de la pretemporada. Estás conociendo a Mackey. ¿Hasta dónde él tiene incidencia desde su experiencia? Porque te tocó heredar un plantel al cual vimos físicamente en una condición pésima, casi de no poder competir y sostener partidos. ¿Cómo es en ese aspecto lo de Mackey, lo que quiere desarrollar él, y si está vinculado al primer equipo? Bueno, Martín es una persona muy capacitada. La verdad, de una capacidad, valga la redundancia, es asombrosa. Que nosotros nos hemos reunido mucho para escuchar, ver su idea, pero nosotros tenemos nuestra planificación y la llevamos como cuerpo técnico a cabo. La organización de Martín va a venir muy bien, desde inferiores hacia el primer equipo, pero hasta ahí llega, nuestra planificación está ejecutada y puesta de manifiesto por Sebastián Morelli y por su profe ayudante. Después, si lo sabemos aprovechar, tiene un montón de cosas que puede aportar en el fútbol que van a ser muy importantes. Vuelvo a repetir, organización, su idea a dónde conduce la preparación física, es muy buena. Pero como toda idea, cuando uno la quiere implementar de manera urgente, puede traer problemas. Entonces, entenderlo, Martín lo entiende porque es una persona de una, vuelvo a repetir, muy inteligente, y irá ocupando su espacio de una manera progresiva para no modificar agresivamente lo que venimos haciendo.